¡Suscríbete! Era muy importante para nosotros comunicarnos con vos hoy, que tuvimos en el programa ya en algún momento, queríamos saber qué pasó con el tema de la causa de ustedes en Tucumán, ¿no? Bueno, la causa sigue igual, exactamente igual. Lo único que se recusó la fiscal, que era la que había impedido a la ILE de Lucía mandando los oficios al hospital, pero nuestra causa no está cerrada. La causa sigue abierta. Lo tiene que tomar otro fiscal u otra fiscal, pero si aparece una fiscal igual que esa, cogemos el mismo peligro. La causa está archivada. ¿Qué sentiste vos ayer cuando se aprobó la ley? Sí, la verdad que lo que he sentido, más que nada, no es que he sentido un alivio ni nada con respecto a nuestra causa o lo que fuere, sino que he sentido que amanecíamos en un país más justo y más igualitario, donde las mujeres íbamos a tener un país más igualitario, donde las mujeres íbamos a tener un poquito más de oportunidades, como la tienen los varones por derecho o por haber nacido varón. Así que ese es el sentido que amanecimos en otra Argentina, un poquito más justa y más igualitaria. Por supuesto que la implementación de la ley va a tener un montón de problemas, según el lugar donde toque, pero, por ejemplo, en el norte del país, la senadora L.G. Pérez dijo que va a evitar causas judiciales, que va a estar como más entorpecida la aplicación, que no yo pienso que se puede, por ejemplo, en Buenos Aires o en Santa Fe, ustedes habrán visto en el debate como también los senadores del norte, al igual que los diputados del norte, en general votaban contra. Vamos a tener problemas, pero por lo menos ya con la ley tenemos donde a las ramas para exigir que se cumplan los derechos de las mujeres y las personas gestantes. Seguro, Cecilia. Para recordar un poquito a la audiencia el tema de la causa de ustedes, contanos en resumidito cómo fue el tema y, bueno, ahora sabemos que está en la misma situación y que calculo que con la sanción de la ley creo que esto va a quedar desvirtuado, ¿no? Pero contanos un poquitito, a grosso modo, cómo fue el tema de la causa, ¿sí? Bueno, había una niña que había sido violada por su abuelastro, de 11 años, y él de 65. La nena todavía no estaba totalmente desarrollada, ni su piso pelviano, Lucia tenía ni un presidente que quedó embarazada, fue al CAF, al Centro de Salud, a la Salita, también le dicen cerca de su zona, porque se habitó en el área rural de Tucumán. Y, bueno, la mandaron a la casa, no le ofrecieron la interrupción rural del embarazo. Ella fue por dolor abdominal y descubrieron el embarazo. Después de un mes, la mandaron a un hospital de tercer nivel de atención a las pandillas de Tucumán. Y en ese hospital, todos los médicos se llegaron a realizarle la interrupción del embarazo, porque una fiscal había mandado tres oficios al hospital advirtiendo que la persona que le hiciera la interrupción iba a tener consecuencias penales. Entonces, por una orden de una fuerza de familia, o sea, se judicializa el aborto no punible, ¿no? Por una orden de una fuerza de familia, se dice que en 48 horas, al día que yo hice la ley, bueno, me llaman a mí, yo soy objetora de conciencia, de vivo a la nena, que mi compañero, que le había dicho que no tenía problema en hacérselo, y cuando vamos yo al hospital a hacerle la isla, que se ha causado un embarazo de 23 semanas, que era totalmente desproporcionado para su cuerpo, ¿no? Una chiquita, muy chiquita, con un embarazo de casi seis meses, es una panza enorme. Bueno, yo iba a ponerle música, no a colaborar en la interrupción, en realidad, porque me imaginaba que se hacía mucho miedo. Y cuando llegamos, también se declaran objetores de conciencia todo el personal de quirófano. En ese momento, llamamos a una anestesista de este hospital, que al igual que nosotros no lo conocía, primera vez que estamos en este hospital, bueno, nosotros trabajamos en el sistema privado, y, bueno, tengo que hacerle instrumentadora, porque no podía todo solo el otro colega. Entonces, hubo una anestesista, cirujano, instrumentadora, y pudimos hacerle la interrupción legal del embarazo. Nace un recién nacido vivo, que muere a los pocos días, porque es un embarazo no viable, muy chiquito, una prematuras extrema, y cuando muere, nos invitan a nosotros una causa de homicidio agravado que se mantiene hasta el día de la fecha. A nosotros ya nos han dejado los oficios, los policías, mientras estábamos cenando, o sea, todo como muy traumático para la familia, ¿no? Hemos tenido que ir a tribunales con todo, con el juez, para mí era como las películas, ¿no? Todos de pie, volver a cenar, una cosa, me decía de loco, por una ida. Y, bueno, esa es la realidad que vivimos en el norte, que es muy diferente a la realidad que se puede vivir en otras provincias de la Argentina. Esa causa sigue abierta, se lleva a Cristo. O sea, es decir, vale aclarar que era una interrupción legal del embarazo. No solamente era legal, sino que habíamos sido convocados por el Ministerio de Salud de la Provincia. O sea, no es que nosotros fuimos porque se nos ocurrió, sino que fuimos convocados por el Estado, y el mismo Estado la justicia de la causa judicial. O sea, el poder es decisivo. ¿Vos dijiste que vos eras objetora de conciencia? Sí. Sigo siendo, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y cómo fue tu proceso ante esto? Porque creo que es una situación muy fuerte la que vivieron con este caso. ¿Y qué te tocó y qué cambió en vos esto? No, no cambió nada, ¿no? Pero, en realidad, el Chino va actuando de la misma manera. Lo que pasó en este caso es que no había otro que lo haga. en este momento y los derechos de las personas están por encima de las creencias religiosas. O sea, los médicos tenemos que cumplir con la ley. Es clarísimo que tenemos que derivar y si no hay a quién derivar lo tenemos que hacer. Sí o sí, los derechos están, la ley existe y las personas que están que tienen prioridad sobre nuestras convicciones morales, religiosas o lo que fuere, ¿no? No veo, la verdad, mucho cambio, sino que me parece que era lo que había que hacer en ese momento. Ahí termina, la verdad. Seguro. Me acompaña el compañero Claudio del Río, que seguramente te querrá hacer alguna pregunta, Cecilia. Bueno. Hola, hola Ceci, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, hola, Claudia. A partir de todo tu relato, la aprobación de la ley y lo importante que es para todos nosotros en este contexto tan complejo, ¿no? Mi pregunta es, en función de esta famosa reforma judicial y demás que se está discutiendo, ¿cómo encuadra esta situación personal tuya tan injusta, no? Porque realmente cuando escuchamos lo que decís, nos mirábamos con Rosana y nos asombrábamos, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar este tipo de fallos, no? ¿Cómo queda tu situación frente a esta discusión que se está haciendo respecto a una reforma judicial y demás? Bueno, lo lógico, la evolución natural y lógica sería que la causa se archive. Esa sería la evolución lógica. No es que haya una modificación porque salga una ley y una modificación espontánea con las causas previas, ¿no? Supongo que, dada la situación de que nunca, ni siquiera fue una interrupción voluntaria, que es lo que tratamos de hacer. Esto es una ley vigente desde 1921, es otra cosa. Esto tiene que ser archivado. Es una aberración que siga abierta a la causa. Pero es una aberración desde antes de senadores de ser. Porque no solo vigente desde 1921, ratificada por el fallo FAL, sino que nosotros nos llamó el Estado. Nos llamó el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud. Y el Poder Ejecutivo, al no tener injerencia sobre el Poder Judicial, bueno, continúa la causa. Pero está esa diferencia de que tenemos en el sur a Rodríguez Lastra, que por no realizar una ILEP, o por obstaculizar una ILEP, no tiene inhabilitado el título. Y estamos acá en el norte, que por hacer una ILEP, una nena de 11 años que se moría y tenía ese bebé, estamos con una causa de homicidio agravado. Entonces, realmente, lo que nosotros necesitamos de ahora en más, de ahora en más, porque lo que hicimos ya era legal. Pero de ahora en más, que sean los marcos normativos claros y que los profesionales podamos actuar totalmente con tranquilidad. Que sepamos qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, cuánto tiempo de distribución tenemos. A la nena, Lucía estuvo un mes en el hospital con el personal negándose a realizar la práctica. O sea, eso, en este momento, sería ilegal y sería gente que podría ir a la cárcel. Bueno, eso no existía antes, el que se niegue a realizar la práctica que pasaba. Entonces, esas modificaciones, lo que nos modifican es la realidad cotidiana de ahora en más, del resto de los médicos, médicas y personas con capacidad de gestión. Cecilia, en ese momento, en el momento en que pasó esto con esta nena, ni siquiera era necesario acudir a ningún tipo de protocolo, porque era algo absolutamente legal y normado hace muchos años. O sea, que el protocolo en realidad es un recordatorio, sería a determinadas personas a que tienen que cambiar su mentalidad o adaptarla a la ley. Sí, 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 decime, decime. No, no, que lo que te digo es que nosotros no estamos adheridos en esta provincia, ni a la ley de educación sexual, ni a la ley de salud sexual y reproductiva, ni tenemos protocolo de ILE. O sea, no se le da ninguna oportunidad a la mujer sobre sus derechos sexuales y reproductivos, ninguna. La gente que se llenó la boca en el año 2018 sobre educación sexual y salud sexual y reproductiva y prevención, no modificó absolutamente nada hasta el año 2020. Es decir, lo que vos decís como de recordatorio, bueno, acá está punible. Los médicos podemos ir presos por eso. Entonces, esta ley, cuando a mí me decían, bueno, pero no mezcles ILE con ILE, lo que pasa es que en este marco normativo para que todos podamos actuar con las mismas condiciones y con la misma claridad. Y que las personas gestantes sepan a quién acudir y nosotros también sepamos a bien derivar, cómo tratar y que esté un circuito aceitado por el bien de todas las personas, que no haya ninguna muerta más. Las nenas que son violadas y son obligadas a gestar, muchas veces después tienen autolesiones, se quieren matar, se quieren suicidar. Bueno, realmente es un tema muy grave y es muy del norte argentino. Es aberrante que sigamos viviendo así y sí tiene que ver también con la falta de educación y la pobreza que se perpetúa, ¿no? Seguro. Cecilia, te agradecemos mucho tu participación en nuestro último programa del año de Patriando Barrios. Esperemos, vamos a seguir de cerca el año próximo la evolución del tema tuyo, porque queremos saber cómo, con la expectativa de que se vayan modificando pensamientos y se entienda un poco más de qué se trata todo esto y que tiene todo que ver con la libertad. Sí, ahora con el... Ahora con esto, con la ley ya, por lo que tenemos que luchar es por el archivo de la causa y que eso no le pase nunca más a ningún médico y que podamos trabajar en paz y que las mujeres sepan a dónde oprimir. Esto no puede seguir existiendo. Así que, bueno, ha sido un gran alivio y, bueno, les deseo muy, muy feliz año. Se toman ustedes entonces también las ferias, con las ferias judiciales. Se toman las vacaciones y, bueno, y después volveremos de nuevo con más fuerza para seguir peleando con los derechos, ¿no? Seguro, Cecilia. Te agradecemos mucho tu participación en el programa y te mandamos un abrazo enorme tanto a vos como a tu compañero de causa también. Y, bueno, a pelearla el año próximo para que esto se termine y les dé alivio. Porque tener una causa penal abierta es un dolor de cabeza y no te deja dormir de noche. Sí, sí, lo hacen de gusto. Lo hacen así de gusto para justamente disciplinar. Así es. Así es. Bueno, te mando un abrazo. Un beso grande y te agradecemos mucho, ¿sí? Bueno, bueno, de nada. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Y pasó por nuestro programa Pateando Barrios, último programa del año a la doctora Cecilia Ouset.